Y estamos en comunicación con uno de los abogados de la expresidenta, el doctor Alejandro Rúa. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buen día. Buen día para todos. Bueno, dejaron un escrito e hizo también una declaración la presidenta, ¿no? ¿La expresidenta? Sí, sí, sí. Ella contestó la imputación que se le hacía y desarrolló allí algunas cuestiones, sobre todo vinculadas con la arbitrariedad de la acusación. Y después dejamos un escrito donde con mayor detalle nos defendíamos de esa imputación. ¿Se la imputa por traición a la patria o no? Yo creo que sí, que los hechos, como siempre, en el momento de la invadatoria, lo que se intenta es describir los hechos, más allá de las calificaciones legales, y esta posibilidad de la expresión a la patria no está descartada en la imputación de los hechos que le hacen. Y efectivamente yo creo que esto va a trabajar en ese sentido, como lo que tiene por su mente. ¿Y ustedes cómo lo analizan esto? Digo, una causa que la expresidenta, bueno, ha rechazado ayer mismo, que estuvo en dos oportunidades, digamos, prácticamente cerrada, ¿no? Por el juez Daniel Rafeca, que no encontró delito, ¿no? ¿La ven como una nueva causa de persecución contra la expresidenta? Esto es claramente así, la denuncia es claramente un disparate. Pensar que los funcionarios públicos han traicionado a la patria por la firma de un acuerdo internacional con otro país, para tratar de solucionar una controversia que hasta hace 23 años. Ahí deberíamos atender esto. La primera captura internacional respecto de un ciudadano iraní fue dictada por el juez Galeano, unos días después del atentado en agosto ya de 1994. Las capturas internacionales tienen el exclusivo fin de concretar, y así se expresa en la orden de captura de cada uno de los jueces, dictó las declaraciones indagatorias de quienes aparecen como sospechosos. De hace 23 años no se ha podido concretar una sola declaración indagatoria. Hay un conflicto entre los sistemas legales de ambos países que ha quedado expreso en el expediente y expuesto y era conocido por todos, por el caso, por el fiscal del caso. El conflicto es entre la ley argentina que no permite el juicio en ausencia y la ley iraní que no permite la extradición de sus nacionales. Como muchos otros países no lo permiten, y en cualquier caso, no solo en este caso, sino que simplemente no extraditan a sus nacionales. Ante este conflicto de la necesidad de los jueces argentinos de no poder avanzar si no indagan presencialmente y personalmente a los imputados, y en la negativa del país requiriente a entregarlos, se desarrolló durante una década y con el conocimiento pleno de las autoridades judiciales y el respaldo, y promovido por las autoridades de Interpol, que tenían esta controversia al interior de su organismo, un progreso de una organización diplomática que fue respaldado por el fiscal mismo, en estos mismos términos de concretar un memorándum de entendimiento que permita la creación de una condición jurídica mixta para atender las cuestiones problemáticas, y la posibilidad de que el juez pudiera viajar a Irán a concretar esta indagatoria. Todo esto fue transmitido en el expediente. Nosotros hemos abordado ayer muchas pruebas del juez Buenadío, esta ida de la causa del expediente principal de la tentadora, que muestran esto, cómo se mantenía informado de las negociaciones diplomáticas que se hacían, cuál era el destino que se llevaban adelante, y cómo se hacían públicamente en el expediente, informando las cuestiones que podían informarse, y manteniendo en reserva las cuestiones que la propia actividad diplomática sugería mantener en reserva, y así también se hacía saber al juez, al fiscal del caso, que la respaldaron todo el tiempo. Entonces, de detener es que tratar de sacar del punto muerto en el que está el caso año, hace 23 años, y poder concretar por primera vez la indagatoria de alguno de los acusados, es un disparate la acusación. Sí, suena realmente a... suena a una cuestión política, eminentemente, ¿no? A una cuestión política. Y con mucha ignorancia de las cuestiones de derecho público internacional, esta cuestión de sostener que no podía negociarse nada con Irán, como si fuera... Nunca se cortaron las relaciones diplomáticas con Irán. Y, por otro lado, pretender que ahí fuimos sometidos a un acto de guerra por el terrorismo. Ninguna autoridad nacional, nunca el Estado argentino... ¿Declaró la guerra? No, ni consideró que esto era una guerra. Claro. Porque es un poco de una guerra, no la defino un juez en un expediente. Se manejan con la gente en realidad las imputaciones, propias de quien desconoce situaciones y se maneja como un mono... A ver, doctor Rúa, lo estoy perdiendo. Yo lo escucho perfectamente. No, digo, ayer circulaba mucho el rumor de que Bonadio podía declarar o ya tenía redactada la prisión preventiva de la expresidenta, por este caso. Y que esperaba una orden política. No, no sé, miren, la circunstancia que ayer se daba, de que se estaba concretando, a la par que estaba la indagatoria de la expresidenta, estaba concretándose los alegatos de la acusación en el juicio oral. Claro. En que este presidente está acusado por encubrimiento de la sentada. Y ahí no hay ninguna... Por lo pronto no hay ninguna cámara atendida de dolor y ninguna circunstancia, pero tampoco hay ahí ningún debate sobre si hay traición a la patria, no hay traición a la patria, está detenido o no está detenido. Y yo no estamos hablando del inicio de un proceso como es el indagatorio, que es la primera vez que la persona va y las despateriones. Si no sobre el final, los alegatos de la acusación después de un juicio oral y público. Y ahí se ve claramente como, no, toda esta cuestión vinculada con la detención, nadie la descarta porque la arbitrariedad con que se ha manejado y se sigue manejando con la tolerancia de sus superiores, permiten analizar esa posibilidad. Pero uno simplemente ve el paralelo que hay, donde está siendo jugado el verdadero encubrimiento de la sentada. Sí, 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 sí. Y ve que esto es realmente un disparate, tal como dijo la presidencia. Bueno, muchas gracias, doctores, que tengan buen día. Igualmente para ustedes. El doctor Alejandro Rúa, uno de los abogados de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirche. No, 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 no. Gracias.